Gracias por toda la buena información que nos brindan. Una pregunta, tengo una amiga que desde muy pequeña padece de intestino perezoso. Come muy sano, aún así le vienen crisis fuertes en sus intestinos. ¿Algún jugo para esto de intestino perezoso? Sí, mira, come mucha papaya, todos los días desayuna papaya, pero con la cáscara de la papaya. Con la cáscara de la papaya también. Y durante el día no comas nada de origen animal, no comas nada frito, nada de pasteles, nada de azúcar refinada. Y te recomiendo que hagas una monodieta de papaya por lo menos un día a la semana. Un día a la semana que hagas monodieta, o sea, desde que te levantes hasta que te acuestes vas a comer pura papaya y agua. Pura papaya y agua todo, cada hora, cada dos horas, cada que te dé hambre, pura papaya. No vas a comer otra cosa, solamente papaya, un día a la semana. Joaquina Colmenero. Doctor, gracias por el envío de mis cafelágenos. ¿Por cuánto tiempo se toma el fenogreco? Te lo puedes tomar toda la vida sin ningún problema. Bueno, ya, más preguntas ahora si del Instagram o del Facebook o del YouTube, a ver. Del hígado graso ya está, de la artritis. Saludos, nos dice Patty Carrizal. Saludos a los mejores doctores de naturismo. Un saludo, gracias. ¿Cuánto cuesta el cafelágeno que se meta a la página, nos dice Aurelio, que se meta a la página de tienda.cafelágeno.com y ahí están los precios. Sí. Verónica, ¿cómo me uno a esa junta del cafelágeno? La junta es solamente para los que ya son distribuidores, es decir, para la gente que ya compró al menos 10 bolsas del cafelágeno. Si ya usted ya compró al menos 10, por favor, contácteme a mí o a la secretaria y pida que la unan a una de estas reuniones. Y así de simple. Verónica Aguilar, llame a la secretaria o a mí directamente. Ubaldo Treviño. Saludos, Herbol. ¿Qué puedo tomar para un quiste hepático? Pues la dieta vegetariana cruda es fundamental. Siempre vamos a recomendar dieta vegetariana cruda, bueno, en términos generales. Eso es importante que lo hagan, que lo entiendan. Las envolturas de agua fría son muy importantes. Agarran una toalla, la meten en agua muy fría, la exprimen, y se envuelve todo el abdomen y la espalda baja. Encima una toalla seca y luego una cobija o dos. Y se quedan así durante 10 minutos. Luego se lo quitan todo y otra vez esa toalla la meten en agua fría, la exprimen, se envuelven y hacen el mismo procedimiento. Unas cinco o seis veces, porque todo eso es por fiebre interna. Lean el libro de la medicina natural al alcance de todos. Las enfermedades vienen porque hay mucha fiebre interna, por ese motivo. Hay que sacar toda esa fiebre interna. Nos está diciendo Luis Armando Lizama, ¿por qué cuando hago ejercicio, al siguiente día amanezco con presión alta, y cuando no hago ejercicio, amanezco con presión baja? Pues depende de qué tipo de ejercicio hace. Cuando la gente levanta pesas, se les tiende a subir la presión arterial. Si es un deporte más natural, más saludable, como correr, como brincar la cuerda, natación, fútbol, básquetbol, no debería de pasar eso. A lo mejor está algo malo en su organismo, en su sistema cardíaco o aparato cardiovascular. Ahora, también es posible que se esté hidratando de la forma incorrecta. A lo mejor toma Gatorade, ¿no? Y eso le puede perjudicar. Son muchos factores a tomar en cuenta. Patty, Cristal, ¿qué puedo tomar? Me detectaron virus en el estómago, pero que no saben qué lo ocasionó. Y solo dicen que hay que esperar si empeora o mejora la paciente. Mira, yo no creo que tenga un virus en el estómago. ¿Se puede? Sí. Yo más bien creo que es una bacteria. Helicobacter pylori, yo creo. Porque es raro que alguien tenga un... Sí se puede que haya un virus, sí se puede. Pero es más común una bacteria. Pues lo que hay que hacer ahí es dar antibióticos, antivirales naturales para erradicar esos microorganismos. Por ejemplo, el jugo que siempre hemos recomendado aquí, que es una maravilla, se llama jugo escorpionazo. Es el jugo de siete limones, tres dientes de ajo, un pedazo de cebolla morada, unas tres ramas de perejil, una pizca de sal de grano, una pizca de chile piquín. Bueno, hay que tomarlo todos los días hasta que se cure el paciente. El té de hojas de guayaba, es buenísimo, ¿no? Es una maravilla eso. Y vamos con el Instagram, nos dice Ana Sam. Hola doctores, feliz de verlos. Igual un gusto que estén del otro lado de la pantalla. Cami nos pregunta, ¿para cálculos en la vesícula? Las piedras en la vesícula, casi todas se pueden deshacer. Sí me ha pasado alguna vez que no se deshacen. También depende del tiempo, ¿no? Hay gente que se quiere curar en un mes, dos. Hay veces que se requieren seis meses. Eso yo no lo puedo saber desafortunadamente. Lo que sí sé es que la forma correcta para que se curen las piedras en la vesícula es dieta vegetariana cruda. Seis meses. En ayunas tomar una cucharada de jugo de limón, una cucharada de aceite de olivo. Eso es fundamental. También puede tomar jugo de zanahoria, con betabel, con manzana. Eso sirve muchísimo. Y nos está bien. Se unió Minerva Maldonado. Le mandamos un saludo. Doraíz. Un gusto saludar. Los que me pueden recomendar para el dolor del nervio ciático. Un alfabiotista. Consigue un doctor alfabiotista y te lo quita, pero de volada. Lilian. Dejen anotado, por favor, el tónico de vida. No. Voy a perder mucho tiempo en eso. Mejor se lo podemos decir. Aquí nada más le regresa el hidroguía. O que los demás lo apunten ahí para que lo vea ahí en Instagram. Yo no lo voy a apuntar ahí porque para artritis reumatoide. Pero el tónico de vida, ¿qué lleva? Ah, ¿qué lleva el tónico de vida? El jugo de 14 limones, 10 dientes de ajo, un cuarto de cebolla morada, un cuarto de betabel pelado, crudo, 7 ramas de perejil y unas dos cucharadas de miel. Seguimos con más preguntas. ¡Háblate! Alfredo Vázquez Farfán. Saludos desde East Palo Alto, California. Saludos. Nos están viendo desde Estados Unidos. Y vamos por allá con... Bueno, voy a empezar con algunas preguntas del YouTube. Luis Arreola. La hierba, sangre de drago. ¿Qué usos medicinales tiene? Es para la calidad del cabello. Hazte un té y te lo pones en el cabello y es este...